A no apropiarme de tu nombre, a dejar que otros puedan destruirte, a reconocer que otros están en el camino del Evangelio. Ayúdame, Señor, a no sentirme peor o mejor que nadie, a disfrutar de mi amistad contigo, a no poner etiquetas de estos son buenos o estos son humanos. Ayúdame, Señor, a no encendrarme en mi pequeño mundo, a abrirme sin miedo ni complejos. Ayúdame, Señor, a no monopolizar mi trato contigo, a valorar otras vertientes evangelizadoras. Ayúdame, en definitiva, Señor, a no considerar que lo mío es lo único que vale y a aquellos que lo demás le avisan es despreciable. Ayúdame, Señor. Soy del escurso, Señor. Todo lo que digo, habla de ti, Señor. Todo lo que hago es por ti, Señor. Ayúdame, Señor, hoy más que nunca, a sentirme más tuyo. Siento que estoy lejos, cada día más lejos de ser tuyo. Por eso, en medio de tanta lucha, comparte, indecisión, debilidad, desánimo o prueba, me pregunto. Soy de los que yo, Señor. Amén. 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 Señor, haz de mí un instrumento de tu palabra, que allí donde haya odio, ponga yo amor, donde haya ofensa, ponga perdón, donde haya discordia, ponga unión, donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga fe, donde haya desesperación, ponga esperanza, donde haya nieblas, ponga nuestra luz, y donde haya despertar, ponga yo alegría, oh maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado como el consolado, en ser comprendida como el comprender, en ser amado como el amado, pues dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. 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 A partir de ahí escribí una oración con todas las reflexiones de todo lo que se está trabajando en esa comunidad sobre el sínodo y la celebración de este año de octavo centenario de los estigmas de San Francisco y quiero compartirlo con vosotros, así que ahí va. Gracias. Gracias. Papá, papá. Sotear, decir, gritar, cantar, bailar, susurrar esa palabra. Padre, dejarse meter en la grandeza que la gavita, en la ternura que la envuelve, en el principio y fin, en la necesidad de acercarse a ella, a la niebla. Padre, nuestro, y este no eres padre mío, sino padre nuestro, porque pasas de la eternidad a la fatalidad, de la soledad a la paz compartida. Padre, no eres solo mío, ni de ella, ni de él. Eres nuestro, tal, diverso. Y ensanchas el espacio tiene, sin escurrir, sin jugar, sin preguntar, acogiendo a todo el mundo para que se agrande el alma que sabe. Que estás en el cielo, y estás en la tierra, y estás en la basura, y estás en la presión enferma, y estás en la niña palestina, y estás en la risa de la anciana, y estás en el vecino que no llega a fin de mes. Y estás en el vecino, y estás en el vecino que no llega a fin de mes. Santificado sea, y alabado y ensalzado, porque vives aquí mismo, tan cerca, tan a nuestro lado, que resuenas en la música, en esas manos que soy predicina, y la escuchas en el tiempo, la conversación de un café, de los cuidados lumbos, en la voz que se atreve a constelar el mundo, desde un escenario al proclamado. Venga a nosotros tu rey, en el sacerdote que muestra una iglesia en salida, en el rostro de la pobreza, cercana y afana, en la doctora que no se rinde ante la evidencia, en el cuidador que sabe cuidarse para cuidar, en la científica que investiga sin horarios, en el barrenero que cuida la casa de un mundo, en el camarero que sonríe, en la agricultora que motiva la tierra, en el maestro que deja sed en libertad, en el atroxista que aconseja, en el panadero que amasa la juventud, en la religiosa que te dice la felicidad. Hágase tu voluntad, ayúdanos a tener la humildad de escucharla, la capacidad de entenderla, la fortaleza de afectarla, la comunicación de cumplirla. En la tierra, en el cielo, en cada rincón, en cada barro, en cada tienda, en cada teatro, en cada huerta, en cada escuela, en cada hospital, en cada oficina, en cada templo, en cada hogar, en cada centro, en cada bebé, en cada persona que me mueva. Danos hoy, para entender que ayer y mañana no son nada, que este hoy, aquí y ahora, es lo único que tenemos en las manos, que cada día traerá su propio agonio, sus propias luces, sus propias sombras, los ecos de señalzas del árbol en el que andamos. Nuestro pan de cada día, convertido en abrazos que nutren, en cariño que alimentan, en escucha sincera que llena el alma, en comida y agua que sostiene mi cuerpo, en tenso, tierra, en mi trabajo, en antiguidad, amada persona, en el corazón que se alegra que me encuentro, y es capaz de decir... Perdona en nuestras ofensas, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestros venos, nuestra soberbia, nuestro dejar de hacer, nuestros juicios, nuestra pereza, nuestra vida, amada de nada. También nosotros perdonamos cuando transicamos el perdón, cuando andamos del camino de la repartilación, hacia adentro y hacia afuera, cuando entendemos que perdonar es siempre ganar, porque desde esa paz y esa serenidad podemos acoger... A los que nos ofenden, a quienes queremos menos, a quienes nos cuesta más, a quienes no piensan como pensamos, a quienes no sienten como sentimos. Y por eso, seguimos viviendo. No nos dejes caer en la tentación, de la duda, de la crítica, de la falta de respeto, de hermanos llamar, de ocultarnos, de acerrarnos al pasado, de reírnos, de abandonar, porque somos dos hijas e hijos que confían en ti, te necesitan y te piden. Amén, protégenos, acompáñanos. Y líbranos del mal, de las inseguridades, de la envidia, de la falta de compromiso, de la injusticia, de permanecer en la derrota, de querer tener por encima del ser, de lo que nos limita y nos impide crecer. Amén. Amén. Que haces ser. Amén. 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 Lo que está en el cielo, oh santo sea tu nombre, que Dios en el día, y que venga a nosotros tu reino, y sea por siempre tu gran voluntad. Tu gran voluntad, y que venga a nosotros tu reino, y sea por siempre tu gran voluntad. Amén. 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 Antipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuya soy la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición y nunca es digno, novia, de hacer de ti mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano sol, que alumbra y arde el día y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana luna, de blanca el menor, y las estrellas amadas, que tu poder creó, tan lindas, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, lo hago mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, lo hago mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, lo hago mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda oración, las tierras y los frutos y flores de color, que nos sustenten el rey, lo hago mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor, los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren, felices los que sufren en paz por el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, lo hago mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Hay, si el pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarás la muerte de la condenación, servirle con tenuno y unirte el corazón. Agradecer sus dones, cantar su creación, a las criaturas todas, no arco a mi Señor. Amén. Agradecer sus dones, cantar su creación, a las criaturas todas, no arco a mi Señor. Amén. 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 Cuando miro el duelo tan lejos del mañador Cuando miro el fondo de tus ojos gallos Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo, dichada que canto Los dos materiales que forman mi canto El canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias.